Hola que tal, mi nombre es Gustavo Osuna y el día de hoy estoy aquí en la playa de la zona horada y pues tengo una buena noticia por ustedes, si tienen antojo de tostitos estoy aquí con Don Juan que tiene una moto que va recorriendo algunas bocacalles y partes de la zona horada vendiendo estos tostitos que pueden ser con ceviche de sierra o de camarón y la verdad tiene más opciones tiene rancheritos, tiene chetos flaming hot, que a mí me causaba conflicto porque dije no puedes usar la tostadita para comértelo pero pues hay cuchara, bendito siglo XXI, pero bueno si lo encuentran aquí me lo saludan, son de los mejores de aquí de Mazatlán para que si lo encuentran aquí en la zona horada pues vayan con confianza y 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 en y y y Hay otra más para allá Donde está Luna Palace Para que estén al pendiente Si ven el carrito de Don Juan Pues es de confianza Está bien bueno No tiene cueritos ni cacahuates Pero la verdad ni les hace falta Pero bueno, mi nombre es Gustavo Zuna Como siempre un gusto compartirles Ahora que se puede comer aquí en la playa de Mazatlán Nos vemos en el siguiente video Muchas gracias, bye Aquí yo me voy a comer mis tostitos ¿Quieres probar tu huevo? ¿Otú no comí de camarón, verdad? No, de sierra De sierra